Hola, soy Monserrat Franco, encargada de la modalidad de violín en el Conservatorio de Bellas Artes UNED. En este tutorial estaremos presentando específicamente la posición del arco. Muy bien, en primer lugar, como habíamos visto en el anterior tutorial, tenemos el tornillo que servía para ajustar o aflojar las cerdas. En este caso, las cerdas están flojas. En primer lugar, vamos a ajustarlas, más o menos en esa tensión, y empezaremos por utilizar la mano derecha. En este metal colocaremos el segundo dedo. Vamos a guiarnos por el metal. Siempre el brazo completo debe quedar totalmente relajado. Colocamos y, seguidamente, el dedo anular colocamos donde está este puntito de referencia. Aproximadamente en el punto. Luego, donde está la cuerina, la parte negra, colocamos el primer dedo. Y giramos un poquito la mano para adelante. Luego, el meñique tiene que quedar bastante relajado sobre la vara, sin tocar el tornillo. Ahí. No debe quedar por debajo, no debe quedar por detrás. Simplemente relajado sobre la vara. Y, por último, colocamos el dedo pulgar, que debe estar más o menos detrás del dedo del medio. Detrás del dedo medio. Entonces, una vez colocados los dedos, debería de quedar así. El dedo meñique hay que tener en cuenta que tiene la función de dejar recto el arco. Con el dedo meñique, acá podemos ver. Voy a soltar y vamos a ver cómo esto va a caer. Simplemente porque dejé libre el dedo meñique. Y vuelvo a apretar, vuelve a subir. Solamente con el dedo meñique tengo el control del equilibrio del arco. Entonces, un buen ejercicio para realizar para la postura del arco, al colocar todo, debería de ser apretamos el dedo meñique y giramos 180 grados, sin girar el brazo completo, apenas la mano. Y volvemos. Aflojamos. Y volvemos a la posición inicial. Este ejercicio sería bueno realizarlos por lo menos una vez al día, para poder tener un mejor avance en cuanto a la posición y equilibrio del arco. Como vimos, en este tutorial aprendimos cómo manejar, cómo sostener o, mejor dicho, la posición del arco. En el siguiente tutorial estaremos viendo la posición del violín.